¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, el título os podría parecer chocante, pero no es chocante, ¿vale? Ahora les explicaré por qué. ¿Por qué? Decía Fernie de Landraker que la mejor estructura no va a garantizar los resultados ni el rendimiento, pero una estructura equivocada sí que es una garantía de fracaso. Hacer las cosas como una gallina sin cabeza, como un pollo sin cabeza, que va para todos lados, no es tener una estructura y al final, efectivamente, bueno, pues te va. Muchas veces me habéis preguntado si el trading es para todo el mundo, si la inversión es para todo el mundo. Evidentemente, la respuesta es no. Claro que no es para todo el mundo. Si no, estaría todo el mundo invirtiendo y posiblemente, pues no tendríamos respuestas estúpidas a preguntas muy sencillas en muchos programas de la televisión, por ejemplo. ¿Vale? Tampoco el 5% del mundo, como mucho, estaría controlando al otro 95. ¿Vale? Y creo que sabéis por dónde voy y todo esto es un suma y sigue, un suma y sigue, un suma y sigue. No todo el mundo vale para ganar dinero. Y esto es una auténtica realidad. Siempre va a haber gente que vaya a una, no sé, a una joyería o a un restaurante y pide al solmillo y a alguien que se lo sirva. Esto quiere decir que el camarero no vale para ganar dinero. No. Para nada. Ese camarero haciendo las cosas bien, por supuesto que puede ganar dinero. Está más claro que el agua. Nuestro gran error siempre es intentar obtener de cada persona virtudes que no tiene y evitar y desdeñar el cultivo de las que sí posee. Entonces hay gente que no nos podemos ni imaginar que son auténticos cracks. Son la leche. Solo falta, bueno, pues, esa curiosidad. Solo faltan esas ganas. Al final, para todo en la vida, faltan dos cosas. Uno es ganas y otro es formación. Decía Aramburu, tú lee todo lo que puedas, reúne cultura. Cuánta más mejor para que no caigas en el agujero en el que están cayendo muchos. Y esto es una realidad. Y yo alucino en colores cada vez que a chavales en edad, gente muy joven, vamos a decirlo, ¿no? Adultos jóvenes. Es que ya, claro, hay que decir las cosas que se supone que están en edad de formación o que se acaban de terminar de formar. Y les preguntan cosas muy, muy sencillas. Y no tienen ni puta idea. Pero ni puta idea. De nada. De nada. Decía Rockefeller, John D. Rockefeller, Se me enseñó tan temprano a trabajar como a jugar. Cosa que ahora no ocurre. Mi vida ha sido como una fiesta larga y feliz, repleta de trabajo y de diversión, desprendida de preocupaciones y cada día bendecida por Dios. Bueno, este bendecida porque en este bendecida, al final, como se le enseñaron los valores del trabajo y los resultados, su vida no ha sido tan chunga. Y no estamos hablando de alguien, el original, que fuese como los que vinieron posteriormente. Ese sí que tuvo que trabajar desde bien niño. Ahora no, ahora está prohibido. Ahora ya no podemos. Pero ese sí que tuvo que trabajar desde bien niño. Y se lo tomó como lo que muchas veces debemos. O sea, ya que tenemos que estar, vamos a intentar estar lo mejor posible. Y al final, lo dicho, hay que formarse. Porque como no te formes, estás jodido. Estás muerto. Vas como la masa gris, como el pollo sin cabeza que hablábamos antes. Y eso le pasa a nuestra juventud. Pero bueno, a nosotros ya no nos pasa. Bueno, algunos sí. En fin, respecto a esto, pregunta de examen que me habéis hecho. Oye, que no. Quiero comprar el curso. Vale. Pero estoy chungo. ¿Está ya disponible la financiación? Y la respuesta es sí. Y eso os lo voy a enseñar en un momento. Ya que lo habéis pedido, pues ya sabéis. Vosotros pedís por esa boquita que... Vamos a ver. ¿Cuándo entras en la web? Punto. Bueno, dos cosas que han cambiado. ¿Vale? ¿Cuándo entras en la web? Bueno, ya tenéis aquí la pestaña de tienda. Cualquiera de los cursos, ¿vale? Tanto en la primera parte como en la segunda parte ya están divididas. Luego está el curso completo. Está el curso de neurotrading, las clases particulares, el canal VIP, bueno, todos los indicadores. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Bueno, para acceder, si le dais aquí a acceder a mis cursos, os viene a esta página, a los cursos que tengáis activos. Podéis entrar a cualquiera de ellos, por ejemplo, ya que sé, vamos a entrar en la parte 2, ¿vale? Entonces el curso completo, neurotrading y tal, y vamos a entrar en la parte 2 del curso de trading. Está dividido en dos partes, aunque hay una parte que es común. En los dos vais a dar la parte de trading view, porque creo que es básico, es importante, ya que el primero, aunque sea criptoeconomía, etcétera, etcétera, sí que hay una parte de iniciación al análisis técnico y al análisis fundamental, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la segunda parte, en el análisis técnico de iniciación a los mercados tradicionales, pues bueno, tenemos la parte de trading view, que tiene ocho elecciones por aquí, un montón. La parte de análisis, que tiene aquí 15 temas, fundamental, análisis técnico, patrones de gráfico, psicología del trading, patrones de velas, varias cosas, las criptopausas, que hay de vez en cuando. Bueno, en la parte de indicadores de trading, otros 16 temas, pues con la línea de tendencia, medias móviles, retrocesos y extensiones de Fibonacci, la configuración y el uso de Fibonacci, que me veis a utilizar mucho, que la gente quiere saber, todo el mundo lo quiere saber. El MACD, RSI, ondas de Elliot, ondas de Elliot, muy poquito, para que sepan que existe, porque yo no soy bueno con la ley de Elliot, y cuando uno no es bueno en algo, es mejor que no lo enseñe. Luego en trading, vale, pues bueno, trading con Quito, me dais un, tres y cuatro capítulos diferentes, bueno, códigos de órdenes, y bueno, varias, margin trading, swing trading, el tema de futuros con otros 17 temas, estrategia de trading con 6, hold, y la iniciación a los mercados bursátiles, que a los que ya es los antiguos, ya tenéis el primer tema, ya está, el glosario ya está, vale, el glosario ya está funcionando, ese ya está. En breve, van a empezar a colgarse ya muchos más vídeos, unos pocos más, bueno, veréis todos los antiguos que, en el primer, en la estrategia 21-26, teníamos un vídeo, vamos a ver una cosita, en base a unos gráficos, y bueno, se ha colgado un segundo vídeo, que bueno, ya lo conoceréis, el que no lo hayáis visto, pues está en el vídeo de ayer, o sea que si no lo habéis visto, lo tenéis por aquí, vale, que lo he llamado actualización adaptativa, está aquí, así que bueno, le dais al clic, y ya está, a partir de ahí vais viendo. Definitiva, ahora dices, bueno, pues yo entro en la tienda, y quiero comprar uno, y resulta que, bueno, pues para, para, eso veréis que hay una parte, que puedes pagar con tarjeta, y otra parte, que puedes pagar, nos ponen, nos enviarán, entra por aquí, y os enviarán un link, para pagar a plazos, o para pagar en cripto, por supuesto, vale, y si pagáis a plazos, os llegará un link, y os dirá, venga, voy a comprar el curso, de los cripto sharks, pues tenéis que venir aquí, a tarjeta, giro pay, EPS, no, los puntitos, a Klarna, donde pone Klarna, una vez que pulséis encima, bueno, os pedirá el nombre, el correo electrónico, y el país, le dais a pagar, y bueno, tenéis que rellenar los datos, y os divide el pago, en tres veces, una que hacéis, en el momento de la compra, otra el mes que viene, y otra un mes después, cosa, que es muy buena, muy buena, si es el curso completo, pues ya sé, 500, 500, si es el otro, pues mucho menos, y si es el otro, mucho menos, esto se puede aplicar, a cualquier producto, de los que hay, o sea que, ahí lo tenéis, todavía no están los precios de oferta, estarán a partir de mañana, por la tarde, vale, con ya unos descuentos, unos descuentos que vais a flipar, y una sorpresa, que ya me la guardo, para el vídeo, mañana, que creo que a más de uno, le va a molar, mogollón, porque vienen los paquetes, cargaditos, cargaditos de cosas, en fin, no me enrollo más con esto, que ya, que lo hago poco, y lo hago mal, pues oye, pues, chicos, permíteme que en mi propio vídeo, en mi propio canal, pues promocione, dinero de esto, porque algo, ahora salgo, trae alguno diciendo, es que, que no, pues, está aquí, porque nos quiere vender un curso, pues sí, pues claro, pues claro, a ver si alguien se ha pensado, que me ha puesto aquí el ayuntamiento, ¿o qué pasa? ¿que yo por ser como otros, o soy diferente, o soy como ser diferente, o sí como los otros, ¿qué pasa? Pues no, claro que te quiero vender un curso, por supuesto que sí, lo que pasa es que se me olvida muchas veces decirlo, en fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo están los mercados, y a ver hasta dónde podemos llegar, venga, comenzamos, suscríbete y dale a la campanita, bueno, pues ya estamos por aquí, si no te has suscrito ya, suscríbete, y dale a la campanita, como dice Unilla, porque estamos aquí en los futuros del CME, porque tienen que abrir dentro de un rato, y bueno, pues vemos que la media de 50, después de haber cruzado con todas, estuvo bajando como una bestia en 4 horas, hasta que nos hemos encontrado, esta vela verde podía hacer pensar, que nos podemos ir arriba, pero tenemos dos configuraciones a este respecto, una, efectivamente, que desde aquí nos podamos ir, hacia arriba, podamos romper, luego apoyarnos, seguirnos hacia arriba, y seguir con una, veis, mínimos ascendentes, pero que nos faltan máximos ascendentes, que de momento no se han producido este cierre, si es cierto que está más alto que este cierre, pero no con fuerza suficiente, con lo cual también se podía dar el patrón, de hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto, y venimos abajo, hay que estar atentos a la ruptura y a la confirmación por fuera, es decir, no vale con que abramos y una vela a ras y pase por encima, sino que la siguiente que confirme en verde, aún así, no garantiza nada, pero sabemos que en un porcentaje alto, vale, pasamos estos máximos relativos anteriores, y bueno, pues podemos hacer otro mínimo y seguir escalando, vamos a ver si el mercado tiene ganas de eso, en cuanto al SP, pues cerró una vela de igual, de cuatro horas también verde, después de haber tocado soporte, empezaba a ir a la alza, vamos a ver si esta semana, siguen los mercados tradicionales con esas ganas, y de alguna forma, pues nos ayudan en Bitcoin para ir a la alza, ahora mismo, ¿cómo estamos? Pues este triangulito que tenemos marcado aquí, con todas estas líneas, vale, pues que está comprendida más entre estas dos líneas rojas que marcamos, que han ido bastante bien, nos han estado diciendo bien, vale, de momento, los cierres, vale, veis, tenemos cuerpos, 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 no se ha perdido, no se ha perdido, aunque más se ha perdido la guerra y volvieron cantando, aquí tenemos cuerpos, cuerpos, pasamos, hemos estado haciendo aquí un poquito de sleeping, y al final, pues hemos vuelto ahí abajo, bueno, vamos a lanzar, yo creo, que en principio, lo que hace falta ahora es, una dirección un poco más clara, con alguna vela, pues que nos lleve arriba, o alguna otra vela que nos lleve abajo, nada más, es lo que hace falta, terminar de romper, Bitcoin está aburrido, ¿qué pasa? Que normalmente cuando Bitcoin se aburre, lo que hace es bajar a buscar dinerito, ¿vale? Eso lo hemos dicho, no una, sino mil veces, ¿vale? Vemos que estamos en cuatro horas, por debajo del 50% RSI, ¿esto qué quiere decir? Que en el momento que haya cualquier tipo de caída, pues vamos a caer con fuerza, de momento, la zona de los 15.820, ¿vale? La línea roja que tenemos aquí, ha funcionado una vez como soporte, dos veces como soporte, pero, cada vez que hemos salido de ella, hemos salido a un punto más abajo, de momento, pues probable que podamos volver a caer otra vez a esa zona, y a ver si ya, vamos a una zona un poquito más arriba, la zona comprendida entre las dos líneas rojas que tenemos, que son dos cierres antiguos en diario de Bitcoin. En cuanto al esquema diario, bueno, pues tenemos la banderita típica bajista de osos, lo normal, y vuelvo a repetir, es que vayamos a la línea roja otra vez a probarla, y en semanal, que es una de las grandes incógnitas y preocupaciones, no hemos hecho una auténtica mierda, no hemos hecho nada, es simplemente el inicio de algo, bueno, puede ser, pero no ha habido fuerza ninguna, el volumen de una semana a otra es evidente, que es mucho más bajo, pero no solamente me interesa el de esta semana, que evidentemente ha sido mucho más alto, sino de estas otras semanas anteriores, el volumen, pues oye, hubiera sido interesante, pues de estas dos últimas semanas, por lo menos haberlo alcanzado, que no lo vamos a alcanzar, porque nos quedan unas horas, y a no ser que vaya de repente un boom, lo dudo mucho, pero esto quiere decir que ya no vamos para abajo, pues, puede ser, puede ser, pero ha subido, y el volumen ha bajado, pues ya sabemos lo que hay, pero no tiene por qué cumplirse, esto no es al 100%, en todo este proceso, ¿qué ha pasado? que hemos ido bajando, el volumen ha ido subiendo, tenemos algo interesante, tenemos algo interesante, pero que todavía no acaba de romper, nos hace falta una semana, en la que tengamos más volumen, al menos en diario, que vengamos aquí, en vez de todo este volumen que ha estado bajando, volver a tener otro ranque, para de alguna forma salir a alza, si no va a ser muy muy complicado, tendríamos que ir hasta esta línea de tendencia, actualmente esta línea de tendencia, para nosotros estaría en la zona de 21, creo que sería el punto interesante, y mientras no pasamos a ese punto, nos podemos olvidar, de gente que está, que si 30.000, que si tal, no, yo creo que antes de eso, vamos a sufrir un poquito más, con lo cual habrá que estar preparados, oye, que al final no se produce, cojonudo, oye, eso que hemos ganado, pero si se produce, estar preparados para decir, venga, vamos a mejorar un poquitito, esas posiciones que podamos estar, estar ahí, en cuanto a, qué me piro, qué de qué he salido, qué por qué me quito todo, por qué digo, salte de todo esto, hablo de la red de Solana, la red de Solana, es una red muy conflictiva, que está dando, demasiados problemas, que muchos, se están saliendo, muchísimos proyectos, todo lo que suele, suene a Solana, ya nos lo ha dicho alguien, también en comentarios, digo, voy a recordarlo, a la gente por si acaso, salte de ahí, porque puede estallar, en cualquier momento, vale, ya sería, la pera, el siguiente cisne negro, que nos tocase, entonces, luego ya cada uno, haga lo que quiera, yo personalmente, de todo lo que suena a Solana, todo lo que suena a Solana, me he salido, en fin, en cuanto a Ethereum, qué ha pasado con él, pues está como Bitcoin, exactamente igual, vale, exactamente igual, el total market, ha bajado, y la, la, la dominancia de Bitcoin, ha subido, vale, además ha subido este domingo, con un poquito de ganas, pero qué pasa, que como el volumen, tampoco es que haya sido, una barbaridad, no nos hemos movido ahí, en demasiado, el volumen ha sido pequeñito, no ha afectado demasiado, a las altcoins, vale, hay algunas altcoins, que están, bueno, pues aquí tenemos, Atlas, D, bueno, las FT técnicas, en el cuento, como siguen cayendo ahí, poco a poco, ANT, las chilis, ahí sigue también, con sus pequeñas tortas, y en el lado positivo, vamos a verlo, pa, 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 un 14% de bachillis, a ver, en el lado positivo, tenemos RLC, Drep, Kiki, Kiki ha subido el 9%, Voxel, Walton Chain, Walton Chain, me gusta, gustaba bastante, Walton Chain, creo que tiene su futuro, veis que además es de las altcoins, que tienen un, han hecho un suelo, más alto al anterior, no ha caído más abajo, Badger un 7,93, que sí que tiene, veis, el suelo, como si es inferior, ha caído más, Neblio, otra que también tendrá que decir, bastante vale en el próximo mercado alcista fijaros cómo vamos a ampliar esto más o menos a esta zona de soporte que fue una resistencia y ha venido a que aquí lo bajó no estaba antes la media de 200 y rebotó desde ahí con muchísima fuerza hoy está metiendo un pepinazo importante lo que al final se ha desinflado sí que tiene veis el volumen ahí está de repente ha despertado vamos a ver cómo termina esperemos que termine en verde y por lo menos que sea un camino que vaya a seguir en los próximos días neblio nos suele avisar de cosas a veces vale o ver de contradecer y aunque normalmente ya sabéis que es un es una contra cada vez que bitcoin cae este sube los padres contra terium y bnb suelen ir bastante bien coti un 5% esto es interesantísimo igual empiezan a moverse cositas que están haciendo un suelo y aunque haya sido un suelo inferior al anterior que se mueva coti por ejemplo son son como esos chasquidos no que se de activa dices otras que otras veces ha pasado que también contiene empezaba a moverse se ha empezado a mover también neblio walton chain y después hemos ido al alza quiere decir esto que no vamos de alza no no ni de coña simplemente es un pues es un automatismo que se te activa muchas veces los melón están en un 386 ave contra ethereum también por ahí y los sis contra us de un 284 ya bueno el resto pues van siendo menos porque la verdad es que son pocos ya ceros y a partir de ahí tenemos un mercado rojo 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 seguimos muy rojos más rojos hay para que luego digan que es ahí rojo por todos lados en fin esto es lo que tenemos en el mercado poco más que hay que decir poco más que añadir sí que es cierto que tenemos que esperar a ver qué tal ahora en los futuros con qué ganas habrá el s&p 500 si tiene ganas de subir y nos contagia un poquito y nos ayuda en el mercado cripto pero la banderita que tenemos aquí es una puñetera banderita de osos como un camión eso quiere decir que no se puede dar la vuelta no no se le puede dar la vuelta por supuesto que sí pero la pinta que tiene es de al menos a la línea roja otra vez a los 15 mil 820 que nos iremos eso si no la rompe que lo lógico de estas banderitas es suele ser romper para responsables hacerse para romper un soporte y pues que nos lleve a la zona de los 14 ya en la línea de tendencia que tenemos aquí pues a la zona de los 14 14 400 más o menos a ver si si nos lleva ahí y nos da una sorpresa para mí personalmente no me molesta la cuestión es que cuanto más vayamos cayendo vale cuanto más tiempo estemos ahí abajo más tiempo tardamos luego en subir y como vuelvo a insistir en el vídeo de ayer creo que es muy importante lo tenéis por ahí arriba que lo dejado además que es el único vídeo que he puesto y para que no haya la gente no se lee y hacer referencia ese vídeo y además alguien me decía creo que ha sido miguel decía es que esas parábolas tienden luego a ir hacia abajo sí sí claro pues que esas parábolas paran en el momento que encontremos una vía con una tendencia alcista y vuelvan a volver a romperlas igual que rompes una línea de tendencia descendente también rompes una parábola descendente eso se rompe eso no es algo que es normal y pasa en todos los mercados entonces bueno vamos a ver y lo normal ya os digo que ésta esta banderita de esos es que nos vengamos con ahí abajo si aguantamos más tiempo ahí será mejor porque todo el volumen que consigamos acumular en todas estas zonas en las cuales ya lo hemos visto anteriormente no pero vamos a recordarlo tenemos este pedazo agujero de volumen aquí vale entonces todo ese volumen que consigamos acumular ahí es muy bueno para el futuro vamos a ir viendo vamos a ampliarlo porque si no no terminamos de ver con claridad el tiempo que el volumen donde está vamos a irnos a esos máximos aquí están ya vale para que nos lo detecte perfectamente el volumen y veis que todo este hueco que tenemos aquí de volumen es lo que hay que rellenar hay que rellenar necesariamente las dos líneas no pero sería lo suyo y creo que el mercado nos va a forzar a ello vale entonces dónde se apoya el ese límite que tenemos aquí abajo en la zona de 11.500 concuerda un poco con lo que vimos ayer ahí ahí está ahí ahí está todos son zonas no son puntos exactos pero ya lo vemos así que bueno poco más que añadir no quiero ser negativo simplemente es quiero ser realista y quiero que al mercado tan complicado como éste pues no pille a la gente de sopetón de sorpresa y si estás medio fuera pues bueno evidentemente todo lo que compres por debajo de 20 es la pera limonera ya lo dije no todo lo que compremos debajo de 30 era muy bueno lo que compremos debajo de 20 es la pera a mi modo de ver a mi modo de ver porque alguien me decía hoy bueno y si nos mantenemos laterales o no hacemos un nuevo el time high hasta dentro de 5 o 7 años digo si yo pensara eso no invertiría en bitcoin eso punto número uno segundo no es el objetivo del trading el objetivo del trading es mucho más corto plazo si no puedo hacer un trade a un año no lo voy a hacer a 5 y 7 y de coña evidentemente por mi hijo de que no y por qué no invertirías entre 5 y 7 años en bitcoin pues porque yo cada ciclo que sube y vendo y cuando bajaba compro ya está eso es lo que yo hago habrá gente que diga yo aquí jodeo con cojones pero os digo yo que el 90% de vosotros por lo menos como poco no está preparado para eso y está sufriendo muchísimo y esa es la realidad luego hay gente que lo reconoce y gente que no bueno haya cada uno pero bueno eso es lo que hay hay gente que dice no nos ha ido igual claro porque tiene 50 euros de mierda invertidos pues claro de estado que te da igual con todos mis respetos a los 50 euros de mierda que es que es un esfuerzo de cada uno pero que es la realidad es decir no lo mismo que el que tiene 100.000 pavos hay mentidos o 200.000 o 500.000 y está diciendo hostias vale entonces no me contéis películas que ya está ya me lo sé que son muchos años y muchos tiros pegados en este mercado y en otros así que bueno nada más que añadir os recuerdo bueno mañana os diré las ofertas que tenemos en los cursos y en todos los productos de la web que me las terminen de confirmar y pero vamos que vais a gustar mucho eso ya lo digo yo en fin chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poco de liquidez para cuando haya porque imaginar si tienes mil pavos en bitcoin lo que mejora esa posición 100 pavos ahí abajo y que la paciencia nos acompañe chao chao y y y y y y y y